Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Marica Miraldana y en el video de hoy les voy a compartir este look de maquillaje súper elegante, lindo, con unos labios rojos súper potentes que destacan totalmente el maquillaje. Espero que les guste mucho, lo hice porque vi varios comentarios en Instagram y también vi uno que otro acá en YouTube, entonces dije, si ellos lo quieren, yo lo hago por supuesto, entonces es con mucho cariño, espero que les guste, si es así no se les olvide darle like, compartirlo y suscribirse al canal para que sigan viendo más tutoriales de maquillaje. Y bueno, empezamos aplicando contorno antes de base, corrector, esta técnica la he utilizado ya en varios videos, es del maquillador de Jennifer López, él utiliza contorno antes de todo para marcar muy bien las facciones, pero que al aplicar el resto de maquillaje la piel siga con esa apariencia natural y luminosa. Las zonas en donde lo aplico son los costados de mi rostro para que sea más delgado, la nariz, la frente y en el mentón para hacer como más perfilado esta parte. Y ya luego con una brochita, una esponjita empezamos a difuminar la parte de los púmulos siempre llevándolos hacia arriba, en la parte de la frente hacia el inicio del cabello. Una vez aplicamos nuestro contorno pasamos a la base y en esta ocasión estoy utilizando dos bases, la primera es de Maybelline en el tono 128 y la segunda es de Elie Girl en el tono porcelain. Aplicamos unos puntitos en la cara para distribuir la base y luego con nuestra esponjita empezamos a difuminar siempre a toquecitos para lograr como un aspecto más natural que la piel no se vea tan cargada. Pasamos al corrector y estoy utilizando el de Maybelline en el tono light, lo aplico con el dedo directamente en la zona de las ojeras. También aplicamos en los párpados para crear una base porque vamos a aplicar sombritas entonces para que se hiera más y pigmente mejor aplicamos también en los párpados. Y para iluminar en la frente, en el puente de la nariz y un poquito en el mentón. Y ya luego pasamos a difuminar con la misma esponjita, recuerden siempre a toquecitos y que no sea tan largo el trazo, sino que en el mismo lugar vamos corriendo, vamos corriendo para que no quede como manchitas o parches y esta zona de las ojeras se vea súper súper limpia. Luego pasamos al rubor en crema y esta vez voy a utilizar el labial de boge en el tono nuez. Lo aplico con una brochita a golpecitos y lo llevo muy cerca de las cejas para crear como un look súper juvenil, fresco y que se vea saludable. También aplicamos en la nariz para que se vea como toda esta parte sonrojada, uniforme. Luego pasamos a sellar nuestro maquillaje, yo lo voy a hacer con el polvo translúcido de Sammy, pero primero voy a pasar la esponjita para que no me quede ninguna marquita, con la esponjita quitamos como todos esos plieguecitos que se arman y ya luego una vez la zona esté limpia, ahí sí pasamos a sellar. En este caso también lo voy a hacer con la misma esponjita para que me dé como ese efecto súper limpio que deja y ser más precisa como en las zonas donde quiero sellar, ya que la esponjita pues tiene esta puntita que va a esos lugares súper súper pequeños y es perfecto para eso. Pasamos a los ojos y vamos a utilizar esta palita de Maybelline y lo primero que vamos a hacer es con una brocha en barrilito pero difuminadora aplicamos el tono en la esquina del ojo y luego lo llevamos a las pestañas inferiores, lo llevamos muy cerca al lagrimal y luego así con la misma brochita empezamos a difuminar como es un café muy leve, entonces es muy fácil de difuminar y ya luego con una brochita más grande ahora sí volvemos a difuminar, la gracia es que toque como un ahumadito súper bonito. Y luego aplico un cabecito más oscuro como para darle profundidad al maquillaje. Y esta sombra la aplicamos de la misma manera que utilizamos el primer tono, lo llevamos a la esquinita, pero lo único que cambia es que la vamos a llevar también como delineador. La aplicamos en la parte superior y en la parte inferior de pestañas para crear este efecto como smokey. Ya luego con una brochita de precisión aplicamos el mismo café oscuro creando este delineado y subiendo un poquitico la sombra para que el ojo se vea como más rasgadito y más elevado. Y ya luego con la brochita grande empezamos a difuminar para que se fundan estos dos colores. Luego con un tono vainilla sellamos toda lo que es la parte del párpado móvil, la que está muy cerquita al lagrimal. Luego con un tono shimmer, en este caso es dorado, lo aplicamos con el dedo o con una brochita. En la zona donde aplicamos la sombra vainilla, esto para crear un poco de luz en nuestros ojos y que sea más expresivos. Volvemos al rostro y aplicamos iluminador. En este caso utilicé el tonito más clarito que hay en la palita de Maybelline con la que nos hicimos los ojitos. Lo aplico con arco de cupido, puente de la nariz y pómulos. Pasamos al contorno y estoy utilizando el Hoola de Benefit que me encanta. Este tono súper universal a todo tipo de piel les queda. Lo estoy aplicando a toquecitos y ya luego empiezo a difuminar. Y también lo aplico en la nariz como para hacerla más delgadita. Y ahora sí pasamos al protagonista de este video que es labios rojos. En esta ocasión estoy utilizando el labial de Ame y este es en el tono Scarlet 01. La fórmula de este labial es una cosa loquísima. Es mate el labial pero su fórmula es súper cremosa. No deja los labios resecos, se aplica súper bien, cuando se seca se ve súper bonito. No, a mí me encanta la fórmula de los labiales de Ame. Y este rojito no podía faltar obviamente. Como llevamos un look de ojos súper neutralito, este tipo de labios fuertes cambian totalmente el maquillaje. Y ustedes ya pueden aquí apreciar cómo queda el tono en los labios, la verdad es súper bonito. Y el último toque es aplicar pestañina y estoy utilizando la de Colosal de Maybelline para aplicarla en las pestañas inferiores que me encanta el efecto que da. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este tutorial y también este video. No se les olvide que si ustedes recrean los maquillajes, me los pueden enviar por Instagram para poder repostarlo en las historias. Y bueno, si les gustó no se les olvide darle like y suscribirse a este canal para que puedan compartir con más contenido como este. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video.